Bienvenidos a League of Fresh, aquí estamos grabando otra partida de LoL Así es, esta vez vamos con Nautilus Support Se preguntarán por qué Support Bueno, la verdad es que Nautilus generalmente se juega en jungla Pero estoy ahora, vamos a comenzar a hacer videos de Supports O personajes que no son Support, pero que de todas formas igual van bien como Support El Nautilus tiene bastante CC, tiene bastante tanque Y puede iniciar bien las teamfights con el ulti y con la Q Así que como Support va bastante bien Nautilus Así que vamos a ver qué tal nos va en esta partida con el astronauta Support Vamos con la skin de astronautilus Vamos con una Vayne de Carry Una Umu Support Una Akali en mid y un Trandel en top Contra un Lucian y un Tretchenbot El Zed en mid yo creo No, en top debe estar Y la Bihungla y la Oriana en mid Vamos allá Ahí se pone feliz Ahí está Nos ponemos a flotar Déjame abrazarte Déjame abrazarte Venga, a Mu Mu Déjame abrazarte Más que salga el azul Ahí está, ya está por salir Lo stuneamos Eso Vamos por acá Partimos con 4 poceñas de vida Para tener alto sustain Para poder hacer intercambios de año Eso Nos envale el Lucian La vacía de Lucian O sea, de Lucian De Nautilus Es que cuando pego un básico El primer básico A un objetivo Lo stuneo Y Se puede retirar Cada 8 segundos Creo El stune Nos subimos la E Para ralentizar Y después maximizamos La O Para el escudo Cuidado, cuidado No se ponga Violento Tío Tretchen A ver si sacamos El gordo Ahí está Vamos a gankear En top Guardiamos Ahí Queda en el jungle Allí La vi Uy Eso Mivel doble O no importa Muertes son muertes Están teniendo Experiencia y farmeo Con lo cual Si vale la pena Yo se les he llevado La vaina Si Es mucho mejor Pero Que se les va a hacer A ver si nos llevamos el gordo Y nos vamos para base Esta última No me lo dejó Ahí está Aún no Yo estoy Pero Hinchadísimo Tengo mil tres de oro Cuidado no más Ahí va Veremos el básico Es tuneado ¿A dónde va? ¿A dónde va? Uy, concha de tu madre Uy, 3-0 No le pides más A este gordito Esto es mi fuerte, ya tengo la piedra de guard Tengo el ítem De support En la segunda parte No, no quiero pociones, tengo muchas Compramos esto Y cambiamos la barra tija Bueno, ahí Lamentablemente Lucian mató a la Vayne A la Vayne podría haber roto el seguido Yo tenía todo bajo control Un poco lento, pero bajo control A ver Vayne No te pongáis Violenta Que salís perdiendo Ahí, eso Vamos a guardiar No 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 te pongáis ¿Cómo vamos? 4-2 Lo agarramos Eso Viste Ahí con el ult iniciamos Después agarramos Con la Q Después tuneamos con el básico Y Ralentizamos con la E No tienen para dónde escapar Bastante CC Aparte llegó la Mumu Quedaron Sin hacer nada Eso Botamos torres La vi No la he visto No se ha visto Ahí está en medio Creo Y botamos torres Ahí nomás A los choros Metemos el stun Metemos el stun Ralentizamos Matamos Vamos a intentar armar El ítem de support Lo grabamos Maná Vamos a tratar de guardar El dragón ya Porque Es hora De sacar El dragón Vamos atrás Por acá Vamos a limpiar El guard Que dejó El thread Dejó Un finger One Como Adalusian 2-4 Y la Vayne Le saca Bastante Farmeo Le ponemos Otro guard Nomás Ahora sí El dragón Vamos Uy 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 Le cayeron todos 5-0 con el support 2-strong el Nautilus Sacamos dragón Y armamos Las botas de Estas de velocidad Y empezamos a armar el RANDWIN Como en el top Ya van peleados Van casi parejos Acá de mid Los de bot Vamos a ayudar Cuidado Cuidado Le dan para abajo Le dan para abajo No tengo nada que hacer acá Vamos a morder acá Le tanqueo No me baja nadie No me baja nadie Le la vi Le viene la vi Eso A ver si volamos La torre ya Vamos para abajo Va a ir Rapidito Con las botas Buenas Buenas Metamos la torre Vamos por los objetivos Bien Ahí El 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 Trantl Eso Buenas 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 Viene el Z Eso Vamos No Entonces Vamos a comprar Vamos a Comprar el cinturón Ahí está Vamos a vender esto Y compramos Un Pink Se murió La Kali Se murió La Mumu Está vuelto loco Ese Trantl Yo voy Yo voy Yo tanqueo Todo acá Ahí está Acá está El escudo Que me pongo Escuchemos Escuchemos Nada Uy A cualquier lado Esa Esa Ancla Vuelta loca La Baine Voy a explotar Yo me voy De acá Corre Autilus RANDUIM Está dragón Está dragón Tumba Eso I Me중 Ya I I I I I ¿La viste acá o no? ¿La vi? Vamos a pillar al Threat Se rindieron Está muy opel El Nautilus Bueno, ahí estamos mostrando El potencial de Nautilus como support Con todo el CC que tiene La pasiva La Q que te agarra La E que te Te ralentiza Ralentiza en área Y el ulti que también obviamente Al objetivo lo levanta Y todo lo que está en el camino también Se ve levantado Bastante OP como support Vamos a estar haciendo también Hartas partidas más de personajes que no son support Pero que De todos modos Son bastante útiles como support Como no se Maokai La Sindra Fiddlestick Hay hartos personajes que ayudan bastante Así que eso Espero que les haya gustado la partida No olviden suscribirse, comentar Darle me gusta, compartir Lea bloqueo Y esto fue League of Redswick Nuevo que estén muy bien cabros Adiós 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 Gracias por ver el video.